Hermanos, el Evangelio de hoy es como un despertador que nos ayuda a convertirnos, que nos llama a convertirnos. Y se empieza viendo que la conversión es algo de maravilloso, es la libertad. La conversión no es algo que, uff, horroroso, pesado. Claro, si tú quieres al pecado, mi esclavitud, si yo tengo el corazón todavía en Egipto, la conversión se revela algo horroroso, algo que no me gusta. Pero la conversión es liberación, hermanos. El punto de que, ¿por qué tú y yo no estamos dispuestos a convertirnos? Es porque alguien nos ha dicho que el amo, el Señor nuestro, Jesucristo, tarda porque no le importa de mí, que no me quiere. Entonces, creyendo esta mentira, creyendo que Él está retrasándose sobre un horario que le daré yo, porque si me hago yo, rey, Dios de mi vida, soy yo que establezco cuándo tiene que venir a servirme, a hacer lo que yo quiero. A qué hora tiene que venir, en el lugar en que tiene que venir y lo que tiene que hacer. Si estos tres, esas tres condiciones no se dan, es que el amo tarda en llegar. No es así, hermano, es al revés. El tiempo que tenemos es para servir, es para amar. El tiempo que tenemos es para ser bien preparados, para caminar, escuchar la palabra y convertirnos. Y aprender a servir, aprender a ser siervos fieles, capaces de comer, cuando los que vienen a nuestra vida buscan hambrientos, algo para comer. Mucho te pedirá tu mujer, mucho te pedirá tu hijo. Ah, muchísimo, hermano mío. No, que tú ni me puedes imaginar cuánto te piden. Es obvio, no puede ser otra cosa, porque mucho que el Señor te está dando en el camino, es el mismo que está viniendo todos los días, en todos los momentos, a hablar en la oración, con los sacramentos, en la liturgia. ¿Cuántos años? ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto me ha dado a mí el Señor? Y si alguien me pide cinco minutos, me enfado como una fiera. Si alguien viene y me pide lo que yo quiero defender, me vuelvo como un león, como una tigre, un tiburón, ahí enseñando los dientes. Me enfado. ¿Tú no te enfadas? Cuando te piden tiempo, te piden, te sacan, te sacan de ti mismo. No es posible. Y todavía no es nada. Eso parece un martirio con el que no podemos, y todavía no es nada. Imagínate, mirá, que en Siria, los cristianos, como están viviendo, el martirio verdadero, que le están matando, le están matando, le están echando, le están robando sus cosas. Y tú y yo no podemos con una hora, con diez minutos, que tu hijo te viene, dice párroco, las personas que están a tu lado, las personas que están a mi lado, me piden, ¿qué me piden? O estropean lo que yo quiero hacer, es decir, estropean mis planes. Y nada, no lo puedo aguantar, es algo más fuerte que yo, es mucho, porque lo que te pide el Señor, lo que te exige, aquí dice hoy, ¿no? Lo que es tu vida, tú tienes vida, podrás dar, no la tienes, no la podrás dar, pero tú la tienes, ¿no? Porque mucho te ha sido largo, la vida de Cristo, lo entiende, lo entendemos, que lo que estamos recibiendo en la iglesia, no es un juguete, no es un consuelo allí, algo, ¿no? Para, no, no, no es un arreglar las situaciones, las relaciones, no. Lo que estamos recibiendo en la vida de Cristo, para dar de comer a la gente que ha sido confiada. Toda la gente que tiene una relación contigo, es gente que espera solamente que tú le dieras de comer. ¿Has visto así tu noviazgo? Pero no el afecto. ¿Tú qué has comido de Cristo? ¿Cómo te has servido Cristo? Cuando no tenías derecho, cuando yo no tengo derecho. Cada eucaristía es un grupo de lobos que llegan a la eucaristía y un cordero manso y muy humilde que se deja comer. Esto es, esta es la eucaristía. Entonces, aquello quieren comer, de aquello necesitan. En cada momento, carne tierna, el cordero de Goyal, uno que ama, que no se defiende, que entrega su vida, ¿qué sirve? El servicio. El servicio no en un ideológico, no sé cómo decir, a veces se ideologiza el servicio, ¿no? Se habla mucho de diaconía en la iglesia, a veces, no. Servir, sentarse al último lugar y servir a todos. Entregar la vida. No pensar a ti. Ese es un principio fundamental en la educación de los hijos. Ayudar a los hijos a servir, a ayudarlos. En el noviazgo, la lucha es servir. ¿Servir a qué? Servir al cuerpo de tu novia, a su dignidad. Eso se llama respeto, eso se llama amor verdadero. Servir. Pensar en el otro quiere decir, dale la libertad. No exigir de tu novia, de tu novio, que estén siempre pendientes de ti. Exercitarse en esto, ser bien preparados en esto. Eso es el noviazgo. Aprender a morir. Aprender a cortar, a servir. Servir de verdad, pero el servicio de verdadero es esto, hermano. Es esto, hermano. No es algo así sentimental. No. Es que mañana, cuando estabas casado, te levantas. El niño llora, tú te levantas. No hay que decir, te levantas y punto. Y claro, esto duele, esto muchas veces. Esto se puede decir solamente si tú has experimentado, ¿qué quiere decir ser servido? Eso en los seminarios, en los semásteres del camino, los chicos son servidos. Y sirven, pero cuando no sirven, cuando no están haciendo el turno de servicio, sirven. Las dos cosas. Para aprender qué quiere decir ser servido, servir, hay que ser servidos por Cristo. Amados. Y cómo, poniendo, ¿cómo nos ha servido Cristo? Poniendo tú por encima de todo. Tú el más importante. Está muy claro que esto no solamente es difícil, es imposible. Que tú hagas importante, el más importante al que tú querrías sacar de tu mirada. A la persona que tú no querías ni ver, ni en fotografía. Hermanos, esto es exactamente lo que nosotros aprendemos en el camino. Para ser servos bien preparados. Que no ven a su Dios como un ladrón. Que viene a robar en el que defenderse. No a un esposo que viene a unirse a su esposa sirviendo. Para transformar la esposa en el esposo. Amada en el amado transformada. El orgulloso, el orgulloso, el soberbio, el egoísta, en siervo. Esta es la maravilla, es el milagro de que habla hoy el Señor. Dichoso el hombre. Dichoso el siervo. Este Señor cuando vuelve, encuentra así, trabajando, entrando en la voluntad de Dios. Dichoso. Porque la dicha es vivir según lo que Dios ha pensado para todos nosotros. Vivir según su plan, siendo imagen y semejanza de Dios. Esta es la dicha. Vivir hoy como siervo. Sabemos todos cuánto esto nos cuesta. Pero tenemos una garantía. Es Cristo, es Cristo crucificado. El Señor que se ha arrodillado delante de nosotros para lavarnos los pies. Es para hacernos sus amigos. Para hacernos de nosotros sus amigos a los que le confía todo. ¿Por qué? Porque se entrega completamente. Nos hemos emborrachados, ¿verdad? Hemos pegado muchas veces. Sí. Hasta en la verdad. Quizás estamos pegando. Todavía a nuestra mujer. ¿Por qué la gente, por qué los hombres se emborrachan? Porque piensan que Dios no es bueno y no va a venir. Y no va a cambiar nada en la vida. Pero tonto. No tiene que cambiar la vida, tiene que cambiar tu corazón. Porque toda la vida se convierte en una ocasión para servir, para ser feliz. Para ser bienaventurado. Basta ya con el emboracharse. Basta ya con el pegar a tu mujer, a tus hijos. Y hay muchas formas para hacerlo. En una forma física y en una forma diferente. En una forma más súbdola. Con las palabras, con la actitud. Cuando tú pasas por encima de los hermanos, de los demás. No, no. Tú, tú amo, que te ama. Tú amo, que ha dado la vida para ti. Este amo tan loco, que en vez de dejarse servir, te ha servido. Se está amando. Ya ha venido. Ya está a tu lado. Ya está contigo. Todo lo que, los tiempos que parece que no está, o que está. No, son los momentos en que más Él se presenta a ti. Son los momentos en que más te une a ti en la tumba. Déjale que te sirva. Déjale que te ame. Y todo cambiará. Camina con tu comunidad. No temas. No temas, hermano. Que Dios es fiel. Cumplirá tu voluntad en ti. Y el hombre viejo, orgulloso, sí, esto sí, que recibirá muchos azotes en las aguas del Brotis.